Vamos a bailar en un tema que nos dicen se llama Una cumbia niña para bailar Hoy estamos en San Simón del Bravo, Puebla, como no Queremos verlo todo el mundo Disfrutar de esta bonita fiesta, como no Para nuestra compañera, vamos a bailar hoy Vamos a bailar con Superteb Una cumbia niña Jorge Tosquiz Superteb Oye como dice Jorge Tosquiz Y sonido la macarena Una cumbia niña, si señor Estamos iniciando calentando motores Vamos a bailar Para todos los chamacos De la famosa N de K Para el famoso peluche Ese pillín, el famoso piñón El vivi Ese viruta borrego El meca Ese caballo Con la cumbia de La verdulaga Siempre mis ceigados Hoy Todos mis ceigados Esta noche todos mis ceigados Todo a la N de K Contigo Marco González Sonido la macarena Y dice Esa noche con el diablo Esa noche Esa noche con el inmortal Como los hijos del diablo Siempre con el inmortal Yo soy Y dice Vamos a bailar sabroso Una cumbia niña Ahí llega el sabor Esa noche una cumbia niña Y dice Dale con ritmo Dale con sabor Oye los tambores Oye los tambores Quieren 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 macarena Eh Eh Ah Eh 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 Y dice Desde chico Desde cumbia Sonido la macarena Hoy Esa noche Esa noche Esa noche Vamos a bailar Y dice Una cumbia niña Vamos a bailar Oye la cumbia niña En Puebla En Puebla Y en Guerrero Esta noche Esta noche Superteb Sonido la macarena Hoy Esta noche Dale con sabor Rimo Así iniciamos Atacamos motores Hoy Una cumbia niña Una cumbia niña Una cumbia niña Y dice Vamos a bailar En Puebla Sonido la macarena Hoy Hoy presente En San Simón del Bravo Como no Vamos a bailar Vamos a bailar Y dice Ahí va Vamos a bailar sabroso Oye que ritmo Una cumbia niña El Puebla El Puebla Agonizo 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 Ya se va Sonido la macarena Hoy Esta noche Superteb Tocan de bonito Jorge Toski Superteb Esta noche Jorge Toski Superteb Vamos a bailar Una cumbia niña Como no Para iniciar motores Y arrancar labores Hoy Y dice La sensación De Puebla Marcos González Música